María Antón es una mujer que está loca de remate De la locura que tiene duerme entre el escaparate María Antón es una mujer que está loca de remate De la locura que tiene duerme entre el escaparate María Antón es una mujer que está loca de remate De tontería, que tiene el manito y se te quita esa manía María Antón es una mujer que está loca de remate De tontería, que tiene el manito y se te quita esa manía Cuando amanece furiosa con su marido pelea Se baña sobre la mesa y duerme entre la bateja Cuando amanece furiosa con su marido pelea Se baña sobre la mesa y duerme entre la bateja María Antón es una mujer que está loca de remate De tontería, que tiene el manito y se te quita esa manía María Antón es una mujer que está loca de remate De tontería, que tiene el manito y se te quita esa manía María Antón es una mujer que está loca de remate María Antón es una mujer que está loca de remate María Antón se lava el pelo con agua oxigenada Y le dice a su marido, aquí no ha pasado nada María Antonia se lava el pelo con agua oxigenada Y le dice a su marido, aquí no ha pasado nada María Antonia es una mujer que está loca De remate, escribe con una escoba y barre con un papel mate María Antonia es una mujer que está loca De remate, escribe con una escoba y barre con un papel mate María Antonia es una mujer que está loca Dejate de tontería, te quites a manía María Antonia es una mujer que está loca Dejate de tontería, te quites a manía María Antonia, te dije que tú cabrón estás Y es que te dejara de todos los días